¡Oh! ¡Me encanta bailar! ¡Sí! ¡Me encanta este baile! ¿Conocen el estudio de destellos? Les mostraremos. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Chels! ¿Sabías que estás dejando un camino de brillo por donde pasas? ¡Oh! ¡Ese brillo! ¡Vengo del estudio de destellos! ¡Un momento! ¿De dónde? El estudio de destellos es una zona de manualidades llena de oportunidades destellantes por donde quiera que mires. ¡Nos vemos en la casita de juegos! ¡Les mostraré! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Hola, Barbie! ¿Vienen a ayudar con los niños? ¡No lo creo! ¡Chelsea, creí que vendríamos al estudio de destellos! ¡Es un espacio multiosos! ¡Woohoo! ¡Síganme al Portal Mágico! ¡Adiós! ¡Adiós, amigas! El Portal Mágico debería llevarnos en 3, 2, 1... ¡Es hora de brillar! ¡Bienvenidas al estudio de destellos! ¡Chelsea, este espacio es muy brillante y creativo! ¡Miren estas vasijas de barro que hicimos hoy! Son realmente únicas Y me inspiraron para hacer estas manualidades de arena y brillos Son una forma fácil de expresar nuestro arte ¡Me encanta! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, necesitas un tarro de cualquier tamaño o forma También necesitas arena y brillos coloridos Luego, debes llenar el tarro con arena y brillos como quieras Puedes cambiar de colores y texturas Diviértete y haz que sea único Luego, pon la tapa y... ¡Tarán! ¡Hazte fácil y colorido para decorar cualquier lugar! ¡Me encanta! Si quieres darle un ambiente escena a tu espacio Hay una versión con una planta Las plantas de interior mejoran tu humor, tu creatividad Y pueden purificar el aire Usa el tarro que quieras Llénalo de arena como antes Y cuando te acerques al borde, mete tu planta ¡Y voilà! Es increíble Stacy Ya me siento más relajada Ahora, queremos enseñarles Cómo nos inspiró el estudio de destellos ¡Oh! ¡Tienen que ver esto! Me encanta pintar y me encantan los brillos Por eso hice este contenedor para útiles ¿Quieren ver cómo los hice? Sí, por favor Primero, consiga un tarro del tamaño y la forma que quieras También, prepara un poco de pintura y algo de brillos y colores Luego, pinta el tarro de blanco Déjalo secar Y después, pinta gotas coloridas a los lados Espolvorea brillo y déjala secar Parece una paleta de pintura ideal para contener tus útiles ¡Me encanta! Ahora, voy a tomar una foto para recordar todas estas manualidades increíbles Todas digan, estudia de destellos ¡Estudia de destellos! Esta es la mejor semana del año La Semana de la Moda en Nueva York Increíble ¡Wow! ¡Me encanta! Me acompañan dos de mis mejores amigos El diseñador de vestuario de la Academia de Artes Handler Rafa Y la aspirante Jeff Robin ¡Ay, lo siento, chico! Y Gato El perro más lindo y fashion de la ciudad Esta es, sin duda, la mejor semana Porque es cuando toda la ciudad por fin está a mi nivel Y enfocada en una cosa La moda Y como no podemos estar en la primera fila en ninguno de los shows de la Semana de la Moda Vamos a poner el nuestro Barbie, al estilo La Vida en la Ciudad ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Nunca han visto una pasarela? ¿Eso es todo lo que tienes? Ah, ya está bien Veamos cómo se hace entonces Sirviendo La casa de Rafa viene con todo ¡Sí! ¡Eso, Rafa! ¿Alguien me ayuda? Consejo de moda Siempre estira antes de caminar Siempre me ha gustado la moda Cuando era niña, iba al clóset de mi mamá y me probaba toda su ropa Era divertido experimentar con estilos distintos Y a mí me encanta la moda Porque no se trata solo de lo que te pones Es un reflejo creativo de quién eres Y qué quieres decirle al mundo Y hay mucho que quiero decir ¡Exactamente! Y durante la Semana de la Moda Los diseñadores debutan sus nuevos estilos para toda la ciudad La ropa siempre es fresca y audaz ¡Como esto! Y no olviden mi favorito personal La ropa casual Sí La ropa casual es la mejor parte Inspirada por lo que ven en la pasarela La gente crea su propio estilo para expresarse en formas inesperadas Pero puede ser muy costosa Especialmente si eres estudiante de preparatoria Y por eso vamos a mostrarles Cómo recrear estos estilos de forma sustentable Con un poco o nada de dinero Consejo número uno Segunda mano Las tiendas de caridad son buenos lugares Para encontrar ropa a precios mucho más accesibles Que en una tienda normal Además, es mejor para el ambiente rehusar y reutilizar ropa Consejo dos Reutilizar En vez de desechar tu vieja ropa a la basura Trata de reutilizar la tela para tapar agujeros E incluso hacer ropa totalmente nueva Esta camisa de aquí está hecha de mis viejas bufandas y calcetines Consejo número tres Intercambia Antes de abrir tu cartera Revisa si puedes comprar en los clósets de tus amigos Son como sobras que puedes usar Pero antes de intentar algo de eso Busca inspiración para los estilos que quieres En internet, en las calles O incluso en el clóset de disfraces de tu escuela Así Bien, veamos qué tenemos aquí, señoritas ¿Qué tal este para ti, Brooklyn? Y este sería perfecto para Robin Creo que uno de estos podía unir todo mi conjunto ¡Oh, podemos combinar! Toma, sostén esto ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¡Es perfecto! La mejor semana de la moda Lo sé, gato El próximo año tendremos boletos de primera fila Para una verdadera pasarela de la semana de la moda Aunque esta será difícil de superar Gracias por venir Nos vemos pronto Y recuerden Y-L-A Que es Yo los amo Barbie fuera Hola Sí Seguro me han oído decir esto Pero en serio trato de hacer lo mejor que puedo Para tener un estilo de vida sostenible Y la mejor manera de hacerlo es ayudar a animales Y otras criaturas Que padecen en su intento por sobrevivir Debido a la desaparición de sus hábitats Lo que me lleva al proyecto de hoy ¿Saben qué es esto? Es un hotel de abejas No se preocupen si no sabían Yo no sabía y los veo por todo el vecindario Un hotel de abejas es un hogar para abejas solitarias Como abejas albañiles Es un lugar seguro para que pongan sus huevos Y almacenen su polen Todo lo que necesitan es un recipiente vacío Algunos tubos Yo uso páginas de revistas enrolladas Y una cuerda para colgarlo Enrollen las páginas en pequeños tubos Séquenlos bien y usen la cuerda para colgarlo al sol Viendo hacia el sur No puedo esperar para ponerlos en todas partes Dar a las abejas un lugar seguro para almacenar el polen Es bueno para todos Bueno, vean la descripción a continuación para más información Véase Las cosas se ven un poco diferentes por acá Y eso es porque mi blog es ahora vertical Es un nuevo año y me inspiré mucho para mostrarles cosas nuevas Y seguir reinventándome Porque me encanta encontrar nuevas formas de expresarme Ya saben que adoro hacer eso Pero luego creo que me perdí Así que pensé ¿Por qué no pedirles ayuda? Ok, les mostraré algunos conjuntos Y ustedes me ayudarán a decidir si los guardo o los desecho Y no se preocupen Todo lo desechado voy a donarlo Solo saldrá de mi armario y entrará en el de otro Comencemos con este Entonces, lo guardo o lo desecho Lo tengo desde hace seis años En elegir cualquier cosa que no quisiera Así que añadiremos una nueva categoría a la dinámica Lo que será de Skipper ¡Hola! ¿Listos para hacerlo de nuevo? Guardar, desechar ¡Oh, Skipper! ¡Me encanta esto! Skipper ¡Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo! No, no, no ¡Progreso! Esta pila está lista para un nuevo hogar Esta pila son todas las que me gustan y voy a guardar Y esta pila de aquí es todo lo que Skipper quiere Un consejo Cuando busquen un lugar para reciclar su ropa vieja Empiecen en casa primero P.A.C. ¡Hola! Como pueden ver en el vlog de hoy Vamos a hacer algo divertido con... ¡Flores! Así es, flores Porque amo las flores Me encanta que crezcan silvestres a lo largo del camino Me encanta que crezcan en un jardín O en un ramo de una persona especial Sí, o en un ramo Huelen bien, son hermosas Las flores nos hacen felices Y cuando vienen con un significado especial Como un regalo o algo así A veces es difícil tirarlas Así que pensé en encontrar una forma de reciclar O técnicamente es florciclar Es decir, hallar otra forma de usarlas Sí, exacto Lo que ella dijo Como sea, voy a usar algunas flores marchitas de un ramo Para hacer tarjetas floreadas de agradecimiento Y Chelsea va a ayudar ¡Haremos momias de flores! Sí, en realidad eso haremos Prensar las flores las aplana Pero también las conserva para usarlas para otras cosas Como tarjetas Y por cierto, ¿quién te dio esas? Empecemos con el tutorial, ¿quieren? Bien, esto necesitarás Tres libros de texto pesados Un poco de papel encerado Algunas flores para florciclar Y para la nota de agradecimiento Algo de cartulina o papel de acuarela Y ahora, a prensar las flores Abre un libro en una página cercana al fondo Introduce el papel de cera Y también puedes usar papel periódico o toallas de papel Si no tienes papel de cera Coloca las flores Coloca la segunda hoja de papel encerado encima de ellas Y cierre el libro presionándolo firmemente Para añadir más peso, coloca otros dos libros encima ¿Cuánto debemos esperar? Bueno, tardarán unas dos o tres semanas en estar secas ¿Tres semanas? ¿Qué haremos durante tres semanas? Tengo unas ideas Pelea de coquillas ¡Oye! Bien, han pasado tres semanas Y nuestras flores deben estar secas ahora En realidad no Las hicimos hace tiempo para que estuvieran listas hoy Está revelando nuestro secreto Es hora de empezar a decorar Con un pincel viejo Aplica una fina capa de pegamento En tu tarjeta de agradecimiento No uses un pincel nuevo y caro O el dueño de dicho pincel podría enojarse Me preguntaba ¿Qué había pasado con mis pinceles? Estaba practicando ¡Chelsea! Coloca tus flores prensadas En un bonito patrón en tu cartulina Aplica otra fina capa de pegamento Arriba con tu viejo pincel Para asegurar las flores en su lugar ¡Son muy bonitas! ¿A quién le vas a dar la tuya? A mi maestra, la señora Márquez Escribí Las rosas son rojas Las violetas azules La escuela es divertida Por todo lo que hace ¡Gracias! ¡Eso es tan dulce! ¡Le va a encantar, Chelsea! Eso espero ¿Y tú a quién le escribiste tu carta? Oh, es para la persona que me regaló el ramo de flores Sí, claro ¡Chelsea! ¿Qué haces? ¡Querido Ken! ¿He buscado una manera de decirte? Muy bien, muy bien Gracias a todos por acompañarnos ¡Adiós! No, yo me quedo esto Este día es el mejor, ¿no creen? Mejor que el día del pastel de frutas ¡El mejor! ¡Por supuesto! ¡Ey! Me gusta el día del pastel de frutas ¡Bingo! ¡Encontré super! Oh, solo se parecen ¡Ja! ¡Alguien perdió su tarea! La gente deja cosas muy raras en la playa ¡Esperen! ¡Es mío! Aquí es donde estaba Hola, Skipper Hola, Jessica Veo que estás aquí para el día de la limpieza Sí, no me lo perdería Yo tampoco Ni siquiera lo sueñes No, es un trabajo duro Pero vale la pena Ay, no es un trabajo tan duro Es un divertido cambio de imagen para la playa Eso quise decir Divertido, no trabajo duro ¿Y a quién no le gusta la playa? A nadie más que a mí Bueno, a mí me gusta mucho la playa No más que a mí No es una competencia Claro que no Hola, Skipper ¿Cómo va la limpieza? ¿Hallaste alguna cosa rara? Jessica, está aquí Ay, no Ay, sí Y dijo que le gusta la playa más que a mí Y básicamente me retó a limpiar toda la playa Ay, es como la venta de pasteles de nuevo Eso no terminó bien Ella compró sus panecillos en la tienda Ustedes dos siempre se presionan mutuamente ¡Ella es la que siempre me presiona más! Ok, veo lo que quieres decir Skipper, concéntrate Este día es sobre la playa No de tu problema con Jessica Claro Concéntrate en la playa Y no dejes que nadie te moleste ¡Eso es! Nos vemos luego ¡Adiós! Hola, Malibu Más bien, Chelsea Más bien ¿Cómo llamas a tu mejor amiga Cuando intercambias su cuerpo con su hermana menor? Puedes llamarme agotada, Brooklyn ¿Qué día tan largo? Es solo el almuerzo ¿Es solo el almuerzo? Primero tuve clase de arte ¡Wow! Las cerámicas de todas están empezando a verse increíbles Estoy muy emocionada por ver a mi unicornio Chelsea, te tengo malas noticias Tu unicornio de arcilla explotó en el horno ¿Qué? ¡No puede ser! Ya hasta le puse nombre Bjorn el unicornio Bueno, Bjorn ya no es nada Pero me esforcé tanto Por desgracia, eso es parte de la cerámica, Chelsea Puedo esforzarme bastante Pero aún así, no obtuve el resultado que quería Como sea, supongo que los resultados inesperados son La razón por la que es importante disfrutar el proceso Eso fue lo que Daisy me dijo esta mañana Preparando el show de talentos de Starlight Bueno, hay que hacer una lista de canciones Los éxitos, las mezclas, los temas para animar la fiesta Pero también ritmos para hacer vibrar al público Pero luego, ordenar los actos para que haya un equilibrio entre lo salvaje y lo suave Pero también, dejar que la gente respire Pero también, ¿estás entendiendo todo, Barbie? Daisy dijo que me esforcé mucho Y que estoy aprendiendo Pero me preocupa arruinarlo Este show de talentos es mucha presión Además, solo tengo siete ¡Sí! ¿Qué? Me identifico tanto Esta mañana, las estrellitas ensayamos nuestro acto Estrellitas que titilan ¿De quién fue la idea de poner un grupo de niños a hacer gimnasia? Ah, esa no fue idea tuya, Malibú Ok, es cierto Estrellitas, se supone que hay que hacerlo al unísono Estoy bien Las dos han tenido una mañana ajetreada Yo también Después del ensayo, estaba a punto de repasar el programa de la tarde cuando... Ah, mis horarios Ay, conejito Esto no es bonito Aunque tú sí eres muy bonito Hablando de resultados inesperados Ahora, ¿qué va a hacer todo el campamento sin planes? Hmm, sin planes Quizás tengamos que... ¡Disfrutar del camino! ¿Qué tal si improvisamos en la tarde? Algo divertido Bajo el sol Para todo el mundo Tenemos una idea Estrellitas y grandes estrellas Es el penúltimo día de campamento Han trabajado muy duro para liberar todo su potencial toda la semana Pero creo que es hora de que nos tomemos un descanso y seamos espontáneas ¡Presentamos! El día del campo del campamento Starlight Voy tras una misión Junto a mis amigos Con una visión Y fuerza Seguimos listos para animar Juntos el camino Siempre esforzándonos más Y sin rendirnos A veces no ganamos Pero no falta diversión Si intentamos y fallamos Pues seguimos en acción Si se trata de saltar O de una meta alcanzar La vida hay que gozar Ser tú sin más Si algo no es perfecto hoy ¡Está bien! Ser tú misma y nada más ¡Oh, sí! Olvida la preocupación ¡Está bien! Se trata de aprender y ya ¡Disfruta el camino y diviéndete! No tenía idea de que me gustara andar en canoa ¿Y fuiste la mejor? No Quedé en último en la carrera de remos Pero no se trataba de ser la mejor Se trataba de disfrutar el camino Es verdad Me lo pasé bien jugando con el maíz Aunque no fui la mejor Ni mucho menos Oye ¿Qué fue eso? Mi gran derecha Venga todo el mundo ¡Pelea de globos de agua! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¿Hay algo más veraniego que un bombón? Si lo piensas bien Los bombones son deliciosos ¡Sí! 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 Pero la diversión está en el proceso de hacerlos Y todos salen diferentes A algunas personas les gustan que sean más crujientes a otras les gustan los más suavecitos, cada bombón es único, como ustedes. Y como las estrellas. Miren, todas las millones de estrellas. Y todas son totalmente únicas. No se obsesionan por hacer todo bien. Solo existen. Espero que todas se sientan igual. Especiales como un bombón y brillantes como una estrella. El perfecto discurso hacia una última sorpresa, campistas. Traigan sus sacos de dormir para una fiesta de pijamas bajo las estrellas. Este verano fue muy especial. Y casi nos lo perdemos por concentrarnos tanto en el resultado en vez del proceso. Barbie, me acabo de dar cuenta. Todo este tiempo que cambiamos de cuerpo, todo ha sido acerca del proceso. Chelsea, sí. En algún momento cambiaremos y parecerá que todo es igual que antes. Pero ya sabemos que aprendemos muchas lecciones en el proceso. El campamento Starlight se trata de liberar nuestro potencial. Y desde que cambiamos de lugar, la llave mágica de los deseos no ha vuelto. Tal vez nuestro potencial aún no se ha desbloqueado del todo. Aún hay más en nuestro viaje. Lo que significa... ¡Otro día como mi hermana! Espero que la llave mágica vuelva mañana. Es la última noche del campamento. Mañana nos preocupamos de eso. Esta noche ya es hora de... ¡Más pompones! Ay, Chelsea. ¡Qué graciosa! Vamos, papá. Mamá se fue con las chicas y nos puso a cargo de checar la lista. Ok, está bien. Adelante. Aunque sé que ya lo empaqué todo. Genial. ¿Sacos de dormir? Listo. ¿Tienda? Listas. ¿Asador? ¿Chili? ¿Bollos? ¿Hock dogs? ¿S'mores? Listo, 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 listo. ¿Y quién se olvida de los s'mores en un campamento? Yo hacía eso antes de que tú nacieras. ¿Ya podemos irnos? ¡Ay, hola! Estaba a punto de tocar. Daisy y Ken, los he extrañado tanto. Ha sido una eternidad. Hola, familia Roberts. Perdón por llegar tarde. Aún no. Pero si no nos vamos en 90 segundos, nos va a costar horas de tráfico. A menos que quieran vivirlo de la última vez. ¡No! ¿Qué pasó la última vez? Mucho tráfico. Cinco horas y la radio se atoró en la misma estación aburrida. Aún tengo pesadillas. Lo logramos. Tres, dos... ¡Kikiriki! No te preocupes. Esa es la última. Hasta ahora es mi parte favorita del campamento. Pero a tu amiga le gustaría un aviso. Saben, cuando eran pequeños, no estábamos en la carretera ni cinco minutos antes de que se quedaran dormidos. Ahora mírense, todos han crecido. Entonces, ¿quién quiere elegir la música del viaje? Sí. Pondré mi estación favorita. ¡Al fin! ¡Lo hicimos! Está más adelante, atrás de eso. Oigan, ¿oyen eso? Movámonos muy despacio. No queremos asustarlo más de lo que ya está. ¡Oh! 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 Supongo que ustedes tampoco tuvieron mucha suerte. Encontramos esto. ¿Piel morada? Le dije a Stacy que podía ser un unicornio, pero ella no me cree. Creo que puedes tener razón, Chelsea. Espera, ¿qué? ¿En serio? Sí. ¿No estaban jugando ayer con sus peluches por aquí? Ajá. Creo que sí estábamos en una cacería de unicornios. ¡Oh! ¡Señor unicornio! ¡Te lo dije! Pero eso no explica estas extrañas huellas. Sí, son totalmente extrañas y similares a las huellas que deja la correa de los binoculares de Ken. Me alegra que no sea una serpiente. ¡Buen trabajo, Sherlock! Ojalá hiciera lo mismo con las huellas que estamos siguiendo, que parecen un cruce entre dos especies diferentes. Excepto que no lo son. ¡Ah! Estas me resultan familiares. Pero claro que son dos especies diferentes. Por eso las huellas nos llevaban de vuelta. ¡Ah! ¡Viene de nuestro campamento! ¡Ay, no! ¡Papá! 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 Es que... supongo que no dormí tanto anoche como pensaba. ¿Cómo les fue? Nada bien. Encontramos un muñeco unicornio, un padre roncador y a nosotros mismos, pero no a la criatura misteriosa. En realidad, hace tiempo que no oímos el chillido. Quizá ya consiguió liberarse. O se fue a asustar a otros campistas. Bueno, esté donde esté, no tiene sentido buscarlo con el estómago vacío. ¿Quién tiene ganas de hot cakes? ¿Vamos a seguir buscando con el estómago vacío? Sí. Y esta vez estoy segura de que vino de esa dirección. ¿Esto? Muchos científicos les dirán que los animales nunca aprenden a leer. ¡Discursos pesimistas! Life in the Dreamhouse. Oh, yeah. Life in the Dreamhouse. Barbie. Life in the Dreamhouse. Regresamos con la beneficencia anual de Malibú para la alfabetización de mascotas. Y su anfitriona, Barbie Roberts. Gracias, Chet. Y gracias a los televidentes por mantenerse con nosotros en las primeras 38 horas del programa. Nuestros súper fabulosos operadores siguen registrando sus donativos. ¿Eres de Willow's, Wisconsin? ¡Yo soy de Willow's, Wisconsin! Hola, amiga. ¿Eres tan linda como suenas? Porque yo sí. Sí, lo tengo, sí. Dos pizzas vegetarianas con doble tofu y semillas de girasol adicionales. ¡Es dinero! Es el proyecto de mascotas de Chelsea. Pero me pidió que le ayudara. Y no hay nada que yo no haga por mis hermanas. Muchos científicos les dirán que los animales nunca aprenden a leer. ¡Discursos pesimistas! Hablemos en serio por un momento. Hay tantas mascotas que no... ¡Pueden leer! Con razón las mascotas no pueden leer. Barbie está haciendo que se queden dormidas. Entonces el caballo dijo, con precios como ese, ¡no me sorprende! ¡Royan! ¡Tenemos que arruinar este evento! Y a continuación tenemos el rap de Mitch. Están bromeando. Voy por Malibú en mi auto. Busco un vestido de noche ideal. Vamos a surfear, luego a bordar. Cada día en Malibú es sensacional. En nuestro siguiente acto, Summer intentará balancear 14 balones de bas... ¡Ah! Ahora conduciremos nosotros. ¡Adelante, Ryan! Todos me aman a mí. Todos me aman a mí. ¡Yeah! Es una broma, ¿verdad? Todo el día paso viéndome a mí. ¡Ay, no! ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? Lo siguiente en la subasta es una cita con Barbie. Barbie, hemos tenido tantas llamadas que tal vez nunca necesitemos hacer otra beneficencia. ¡Sí! Y así finaliza nuestro programa, amigos. Recuerden esterilizar a sus mascotas. Eh, digo, llevarlas a la biblioteca. C-A-R-S-O-N. Lo tengo. Necesito el número de su tarjeta de crédito. Ajá. ¿Sí? 3-4-1-9. Ajá. No, gracias a ti, Chelsea. Ah, digo, señorita.